¿Samineápolis por Navidad? ¿Quién es ese caballero tan guapo? Nadie. No voy a ponerme todo sentimental al respecto. Estás aquí para la reunión. Sí, por supuesto. Sarah Russell y Scott Mayfard. Todos pensamos que ustedes dos terminarían juntos. ¿Sabes? Estamos destinados a encontrarnos al ser vecinos. Entonces seremos solo vecinos. Por supuesto para mí. Buenas noches, vecino. Serás visitado por trincles durante tres noches. Soy tu fantasma virtual del presente navideño. ¿Por qué estamos aquí? Aquí es donde termina vuestro viaje juntos. Piensa en lo que está en juego aquí. El verdadero amor siempre supera todo. Los ex. Solo dime que puedo ayudarme. Cariño, es Navidad. Y estamos en casa para las vacaciones. ¡Feliz Navidad!